¡Dos mil! ¡Cuatro mil! ¡Cinco mil! Hola, mocosito. ¡Buenas tardes, señora! No soy señora mocoso de miércoles. ¡Yo no soy mocoso, señora, de jueves! ¿Conoces a un tal Daniel? Me han dicho que vive por acá y que hace milagros. ¿Para qué quieres saber, señora? ¿A ti qué te importa? ¿Lo conoces? ¡Si me dices que yo no lo voy a decir, señora! Mira. Te voy a dar plata. Mira, para que te compres un caramelo. ¿Lo conoces? ¿Y ya saben quién la mató? ¡Todavía no, señora! ¡Pero en siete días! ¡Ella va a poder hablar y nos va a decir quién la ha matado! ¿Entonces sí es verdad lo que dicen de ese tal Daniel? ¡Sí, señora! ¡Por qué al tener la fe de la semilla de mostaza! ¡Allá está la casa de Daniel, señora! Ya, toma, toma. ¡Yo no lo hago para el dinero, señora! ¡Más bien vaya que la cura! ¡Rápido, señora! No estoy enferma, mucoso. ¡Mejor me va! ¡Mejor me va, señora! Entonces, matemos a Daniel. Pero primero, debemos comprobar si de verdad hace milagros. ¡Ayúdelo, por favor! ¡Cúrelo! ¡No tengas miedo! ¡Confía en Dios! Dios mío Se escondía, me pegaba, y ahora por fin voy a tener amigos, porque estoy santa, estoy santa. Muchas gracias, 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 de veras, muchas gracias. Los milagros, gracias a Dios, a Él agradece. Entonces a Él lo agradezco. Y ella resolvió su corazón, Daniel era una amenaza. Siendo estás, lo que siempre aún no cegará, si no cambias tal vez mañana lamentarás. Porque cuando siembras dolor, también sufre tu corazón, y cuando te hayas dado cuenta atardecerá. La vida es como flor, que aparece y se va, y si rompes tus pétalos la flor se apagará. Tu arranques la ilusión, de quien te da su amor, porque no hay más dolor que ver sangrar a un corazón. Episodio 4 La vara y la venda No, 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 yo no mato. Daisy, Daisy. No, no, no mato, no, no y no. La muere, tío. Además, la Daisy está viva y por lo tanto yo no mato. Y por otro lado, Dios no me va a dar el don para estar matando a la gente. No, 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 yo no mato, yo curo. Sí, sí, yo curo. Yo curo y curo porque curo. Hola, Joel. Sí, ¿qué ha pasado? Me dejó los pies en la rodilla, señor. Ah, pero eso te pasa por no contentarte con tu cuerpo, pero ves. Ahí está, pero ya está, ves. Está bien que seas flaco, pero no flaco. Hueso, hueso, pellejo, alambre, carrizo. Pero es tu cuerpo, Joel. Acéptalo. Me voy a ir a Daniel, señor, y le voy a decir que le me cure, señor. Va a poner en su mano mis rodillas, señor, y me va a decir, tu herida está curada, señor. Oye, espera, espera, ¿para qué vas a ir a Danielia hasta Ribote? Yo también te puedo curar. Sana rodillita, sana, por favor. A ver, ¿cómo te sientes? Estoy igualito, señor. Espérate, ¿de nuevo? Por favor, rodillita, sana, sana, por favor. A ver, ahora sí, ¿no? Sigue igualito, señor. No, pues, como estar igualito, a ver, revisa, a ver, toca, toca, siéntale, a ver, cómo, ¿te duele o no te duele? Estoy igualito, señor. Ah, ya. ¿No quiere así nomás? Espérate, con poesía, con poesía, con poesía, espérate. De mi casa para abajo, yo comí una tortilla. Yo te ruego, por favor, sana, sana, o rodilla. A ver, a ver, ahora sí, ¿cómo te sientes? Estoy igualito, señor. Igualito, igualito. Copera, hombre, copera. ¿Cómo estar igualito? Con otro método, otra forma. Con canción. A ver, con canción. Ay, rodillita, rodillita, sanate, pues, no seas malita, y si no te sanas ahorita, te sanarás de mañanita. Ahora sí, Joel, y ahora sí, por las puras, no va a ser mi canción, ¿eh? ¡Sigan oyendo, señor! O sea, que por las puras canto, por las puras mi canción. Voy a usar mi último método. Este es el mejor, ¿eh? Este no puede fallar. No, este no falla. Este es mi método del champazo. Mira. ¡Sánate! 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 ¡Sánate, sanate, sanate, rodilla! ¡Sánate, sanate, sanate, rodilla! ¡Sánate, sanate! ¡Sánate, rodilla! ¡Sánate! ¡Sánate, sanate! ¡Sánate! Joel, ¿cómo está? Creo que más me duele, señor. ¿Qué te duela más? ¿Qué te pasa? Joel, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Me duele más, señor. ¿Qué te pasa? Keila, ¿está Daniel? Se fue para abajo a la quebrada. Por favor, llámalo, ¿sí? Sabes que él no tiene celular. Keila, por favor, te encargo a Joelito, por favor, ¿sí? ¡Me vas! Ya vienen. Te nos salve de ahí. Daniel, ya viene. Joel, aguanta, por favor. Aguanta, Joel, por las pruebas te estás gritando. Mira, 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 Daniel, ya viene. ¿Dónde está? ¿Qué dices que eres cada teca, que eres soldado, que entrenas todos los días? ¿Dónde está Joel? Cobarde, tú deberías de estar ahí con ellos. No me digas que te da miedo porque dicen que hace milagros. No me digas. No me digas. ¡Batras! 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 Contra el forjado. Contra el forjado. Será inútil. Tus dolores se han ido. ¡Hola! 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 Empieza a buscar. Volar. ¡Apistad! ¡Mira! 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 ¡Espérate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una, dos, tres! ¡Basta! ¡Va, va! ¡Empieza! ¡Espérate! 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 ¡Oye, Daniel! ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que tú? ¡Espérate! 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 Mira, cuando tú hablas, la gente resucita, se alegra, se sana, todo lo bueno se hace, Daniel. Pero un cambio cuando hablo, la gente se muere. Dice que se queja, hay mis rodillitas, se quedan muros Habla Daniel, ¿qué estoy haciendo de malo? O sea, por las puras te hablo, por las puras te pregunto Mejor acá, mejor me entretengo ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Venga, un poquito de rodillita, yo soy fuerte Ya, yo soy fuerte Vamos a seguir jugando Perdón tu juego para que ya no te caiga El uno será vara y el otro será venta Eso me dijo Keila cuando estábamos orando Tú eres la venta, Daniel, y yo la vara La venda es para curar La vara es para castigar Él empezaba a temer a Dios No podemos hacer nada Vamos Levanta ¿Por qué siempre ganan los malos? No vamos a ganar Los malos nunca ganan Parece que ganan Aunque al final siempre reciben su merecido De todo por que a alguien se le ocurre matar a una muda Qué poco hombre que eres Daniel, es cualquier otro ser humano como nosotros Jesús No es como nosotros ¿No te has dado cuenta todo lo que puede hacer? Sus poderes vienen de Dios Sí, sus poderes vienen de Dios Y... Hasta eso tiene solución Tú ¿Tienes la solución para ganarle a alguien a quien Dios ayuda? Si sus poderes vienen de Dios Hacemos que se aleje de Dios, pierde sus poderes Y luego no va a poder resucitar ni a una mosca Ah, qué fácil, ¿no? ¿Y cómo se supone que lo vamos a alejar de Dios? El pecado Tranquila No tengas miedo Algo va a pasar Vimos a salvarlo ¿Y qué? ¿Hacemos que mate, que robe, que tome a la mujer de otro? Ni siquiera es necesario tanto Para los hermanitos evangélicos Lo que para nosotros es algo normal Para ellos es un pecado Podemos derrotar a Daniel con un solo trago de licor Pero amigo, solamente es un almuercito No te preocupes, hay cero alcohol, no vamos a tomar nada No va a haber nada de licor, sabemos que tú eres religioso Pero eres el único amigo de mi primo Y lo que importa es tu presencia, no te vamos a hacer tomar ni bailar Tengo mucho sueño No te preocupes, arriba te sacamos el sueño Agrega, que no te contestan Compagami Si te declaration이나 esa grama Tire ti Nieves A ver a ver, abre a la música, un momento un momento a partir la música Hey Amigo Daniel, despierta ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás durmiendo en la fiesta? Despierta A ver amigos ¿Vamos a dejar aquí que este pobre Individuo se quede durmiendo en la fiesta? ¡No! ¿Lo van a hacer bailar? ¡Sí! ¿Lo van a hacer votar? ¡Sí! ¿Dónde están las mujeres torceras? ¡Aquí! ¡Aquí, amor! ¡Sáquenlo a bailar! ¿No creen que ustedes también deberían dormir? ¿Sí? ¡Cierra sus ojos! ¿Esto está loco? ¿Cómo creen? ¿Se viene a ir a la fiesta? A la fiesta no se viene a dormir, se viene a bailar ¿Cómo vamos a bailar? A la fiesta no es para la fiesta A dormir, a la fiesta se viene a dormir A bailar, a nadie viene a dormir ¡Mira una fiesta! ¡A la fiesta! ¡Mira una fiesta! ¡Mira una fiesta! Un terrible miedo se cernía sobre ella Pero su corazón se negaba a desendurecerse Lo que empezó ¡Mira una fiesta! ¡Mira una fiesta! ¡Mira una fiesta! ¡Mira una fiesta! CC por Antarctica Films Argentina